Ciudad Juárez, ante la advertencia de que llegaban cerca de mil migrantes para cruzar hacia Estados Unidos por el puente. Santa Fe de forma arbitraria, agentes de servicio de aduanas y protección fronteriza cerraron el cruce internacional alrededor de las 12 del mediodía a horas de ayer, con el apoyo de 50 agentes resguardando los límites de Estados Unidos con México con la intención de impedir el cruce de estos supuestos extranjeros que buscan el sueño americano. Uno de los trabajadores de seguridad privada del FIDE y comiso de puentes internacionales dio a conocer que un ciudadano alertó a las autoridades de Estados Unidos que venía una caravana de migrantes a este cruce internacional para cruzarse a la Unión Americana, sin embargo fue una falsa alarma. Al lugar llegaron alrededor de 50 agentes de servicio de aduanas y protección fronteriza para bloquear el puente, además, por medio de un montacargas colocaron barricadas de concreto impidiendo la circulación de los vehículos que guardaban pacientemente. Fue hasta la 1 y 22 de la tarde horas cuando reabrieron la circulación vehicular sin presentarse una situación de alerta para las autoridades norteamericanas. Elementos de la Policía Federal comentaron que fueron alrededor de 50 migrantes quienes se acercaron a la entrada del puente internacional Paso del Norte pero no con la intención de cruzar a Estados Unidos sin autorización. Precisamente, en la entrada del puente Paso del Norte estaba un grupo de 10 migrantes cubanos que portaban su pulsera de identificación que entrega la casa del migrante para esperar el turno cuando sean llamados por autoridades de Estados Unidos. Bárbara, una migrante cubana, dijo que están durmiendo en hoteles o cuartos donde les dan alojamiento ya que no hay lugar en la casa del migrante. Ni en el gimnasio municipal. Aseguró que en ningún momento han tenido la intención de intentar cruzar a Estados Unidos de forma arbitraria ya que son respetuosos de las leyes norteamericanas por lo que esperarán su turno a pesar que haya mil personas delante de ellos. ¡Suscríbete al canal!